La experiencia de haber tocado en la Ballena Azul fue muy hermosa. Además de tener una tecnología de alto nivel, es un lugar que se lleva a tocar y seguir tocando y no querer parar. Querer seguir y seguir. Y fue grandioso, la verdad que fue una experiencia muy linda. Lo primero que sentí cuando pisé el escenario y empecé a tocar fue... ¡Wow! Yo nunca pude imaginar que podría haber estado acá. Fue una emoción grandísima. Fue un sentimiento personal como de felicidad plena. Porque haber llegado acá es algo que muy pocos pueden lograr, se puede lograr, así que fue algo grandísimo. Para mí tocar en la Ballena Azul fue la oportunidad más grande de mi vida. ¡Ah! ¡Veo! 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 ¡Veo!